Los chilenos comenzaron a votar el domingo para elegir al sucesor de la presidenta Michelle Bachelet y un nuevo congreso. La elección puede suponer el regreso de la derecha al poder de la mano de Sebastián Piñera, que ya presidió el país entre 2010 y 2014 y llega como gran favorito. De todas formas, parece poco probable que logre la mitad más uno de los votos necesarios para ganar en primera vuelta. El principal candidato a pelear con él un balotaje es Alejandro Guillé, senador independiente que representa a la mayoría de los partidos de la coalición gobernante de centroizquierda. El gran temor es la alta abstención que caracteriza al país. Desde el gobierno se multiplicaron los llamados para que los 14,3 millones de habilitados para votar acudan a las urnas. Además de presidente, los chilenos elegirán 155 nuevos diputados y la mitad del Senado. Gracias por ver el video.